¿Qué es la victoria necesaria? Sí, claro que sí, se necesitan puntos, es otra competición, es algo internacional, vamos a jugar en un lugar donde no estamos habituados, así que hay que ir con mucha fortaleza. Con un buen plan táctico y esperemos que sea un resultado positivo para nosotros. Bueno, y en tu caso, ¿cómo te sentís después de haber marcado el primer gol con esta camiseta? No, contento porque es algo que quería hacer y la verdad que vino un momento justo para dar un poco más de tranquilidad al equipo y la verdad que contento que haya podido ayudar de esa manera también.